Con la pandemia, la venta digital de boletos de autobuses creció 23% por encima de 2019 y se espera que en 2022 el aumento será del 159%. El crecimiento está impulsado porque durante la pandemia la gente se ha acostumbrado a usar medios digitales para su vida. Entonces yo creo que no hay nadie, o hay muy poca gente que de repente no ha pedido el súper en línea, que ha pedido regalos en la Navidad en línea. Se han acostumbrado a esta vida digital y eso se está transfiriendo a la industria de viajes. Después de la pandemia, el turismo de venganza está listo para viajar y reponer el tiempo que no pudo hacerlo por la pandemia, aseguró Adrián Cuadros, director de una plataforma de venta de boletos en línea, porque los requerimientos del consumidor cambiaron. Hemos visto que dentro de las prioridades del viajero, la seguridad ha tomado una presidencia importante, o sea, eso es tanto en la comunicación de las líneas, es decir, tenemos unidades sanitizadas, tenemos todos los protocolos de seguridad, pero también desde el lado del viajero. Si compro mi boleto, quiero irme asegurado que voy a tener la prueba de COVID, o voy a, si me sucede algo durante el proceso del viaje, para cancelarlo, cambiarlo, o después del proceso del viaje, voy a tener esa seguridad. En 2019, la venta de boletos digitales representó el 10% del boletaje, pues 9 de cada 10 pasajeros los compraban en taquilla un día antes o el mismo día de la salida, y ahora el 50% se vende en los canales digitales, con 15 o más días de anticipación. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.